¿Cuáles son las 125 camas que están abiertas a mayores porque en su momento fueran cerradas? Hablamos de un nuevo hospital en noviembre con una dotación de camas, pero con la medida que quieren tomar, lo que se van a reducir, otras 50, 60. Hablamos de camas en momentos de urgencias, hablamos de camas de todos los días. O por lo menos delgaditas. ¡Usted tiene urgencias tiradas! ¡Camas pechadas! ¡Usted tiene urgencias tiradas! ¡A privatización! ¡A sanidad no se vende, defende! ¡A sanidad no se vende, defende! ¡A sanidad no se vende, defende! ¡Camas pechadas! ¡Camas pechadas! ¡Camas pechadas! ¡Se entre urgencias tiradas! ¡Camas pechadas! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan de una puta vez! ¡Que se vayan de una puta vez! ¡Que se vayan de una puta vez! ¡Asunta de Galicia! ¡Recorda! ¡Ferro, cabrón, дваением de cucios para conseguir! ¡C cleareros de verdad las nosso gallos! ¡Asunta de Galicia! ¡Ferro, cabrón, da pesar de todo! ¡Ferro, cabrón, da pesar de la Elena! ¡Ferro, cabrón, esa alina pública! ¡Adiós! 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 …de más camas Gracias.